Con la implementación del CEP NEYBA buscamos mejorar la prestación del servicio de transporte público colectivo de la ciudad, permitiéndole a la comunidad tener oportunidades seguras de movilidad bajo el principio de la economía a través de un servicio de calidad organizado, oportuno, seguro, eficiente y confiable. Estamos en un emprendimiento 100% opita conformada por una pareja de esposos dedicados al arte de la belleza. A continuación, el informe. Salón de Belleza Girlena Salazar es un emprendimiento 100% opita conformado por una pareja de esposos que hacen posible el cambio de imagen de todas las personas que los visitan. Pues realmente esto es una historia de hace mucho tiempo. Yo tengo pues un club familiar grande, mi hermana me dijo vea que yo veo en usted como esa facilidad para aprender esto, ¿cierto? Pues usted lo que hace, lo hace bonito. Girlena es técnica en belleza integral, ha tenido que capacitarse para poder brindar la mejor asesoría a sus clientes y que ellos se marchen del lugar satisfechos por los resultados obtenidos, porque como dice ella, las cosas se hacen con el corazón. Uno tiene que aprender a conocer qué clase de cliente va a manejar, ¿no? ¿Qué clase de gustos uno va a comenzar a conocerle al cliente? Entonces, ¿por qué la idea es que el cliente vuelva? No que venga y lo conozca una vez, porque ahí es donde uno dice, si estoy haciendo las cosas de forma adecuada, entonces es eso, es como que a la gente le guste lo que uno hace. El dúo Maravilla de la Peluquería lo conforma con su esposo Eber Caballero, quien después de trabajar entre hombres, grasas y tornillos, pasó a ser uno de los mejores en asesoría de imagen y ayudante en el salón de belleza de su esposa. Mi oficio aquí es barbero, también trabajo con la chica, cepillo, depilo, realizo alizados, acompaño como auxiliar a mi esposa en lo que es el color. Esta pareja tiene varios sueños a futuro, pero por ahora se siguen capacitando en este hermoso arte para brindar el mejor servicio a sus clientes, poderlos asesorar y que ellos vuelvan en busca de su servicio. Y a todos los neibanos, que aquí tienen a Jirena Salazar, asesora de imagen, una persona capacitada, todo el personal es capacitado, contamos con todos los servicios, barbería, espas de uñas, depilación, color, aquí se realiza la colorimetría, los salizados, todo lo que es cuestión de limpieza facial, todo lo respecto a belleza. A todos los que siguen con Daupita, que me sigan en las redes sociales, en Instagram estoy como Jirena Salazar, tengo la página en Facebook Jirena Salazar, síganla y se darán cuenta de este gran talento que estamos prestando acá al sur de Neiva. ¡Gracias!